Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, les saluda Dana Molina y No te alertas, Telemundo. Un club de motociclistas en Colorado Springs tiene a las autoridades en alerta. Está organizando un barbecue este sábado. Sus volantes están cubiertos de imágenes ofensivas contra los musulmanes y dice que se llevará a cabo el sábado para protestar el Ramadán, un mes sagrado para los musulmanes. También muestran una foto ofensiva sobre el profeta Mahoma. Autoridades de la oficina del Alguacil del Condado El Paso dicen que están listos para responder, pero el organizador dice que quizás se ha cancelado el evento por mal gusto. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.